Bueno, Justina Locane era una nena que padecía una enfermedad llamada cardiopatía transgénica. Su única esperanza para sobrevivir, lamentablemente, era conseguir un traslate de corazón, ya que el suyo estaba muy enfermo para seguir manteniendo la comida. Su familia, al escuchar esto, lo reaccionó y lo primero que se le ocurrió fue difundir su historia y su foto por todas las redes sociales. Y a pesar del movimiento enorme que se generó, el corazón no llevó a Justina y el 22 de noviembre de 2017, ella murió. Pero su lucha no fue en vano. Su familia insistió y gracias al apoyo de todos los corazones que conmovió Justina en las redes sociales, se creó una ley para la donación de órganos. Para la donación de órganos. ¡Guau, no! ¡Qué grande, qué lejano que una red social, algo que tenemos tan incorporado a nuestras vidas y tan cercano a nosotros, puede crear una ley y mover órganos! Pero después de pensar sobre esto un rato, me di cuenta que las redes sociales no son las que crean leyes o mueven órganos. Los que tienen ese poder son las personas. Las personas pueden manejar esas cosas. Las redes sociales son solo el medio. La gente tiene el poder. Entonces, a raíz de esto, me puse a pensar. Y para explicarles a lo que quiero llegar, les voy a dar dos ejemplos. Uno es de Jason Miller, que era una persona que iba en su auto con su perro, llegó a un almacén, se bajó para comprar unas cosas que necesitaba, y cuando volvió a su auto, el auto ya no estaba. Y al perro tampoco. Le habían robado el auto y a su mejor amigo. Él se esperó, estaba obviamente en shock, y no sabía cómo recuperar a su perro. Entonces, publicó una foto del perro en redes sociales, a ver si alguien lo reconocía, y a ver si lo podían encontrar. Y afortunadamente esto pasó. Una familia lo reconoció en la calle, y lo recuperó. Y el perro volvió con su dueño feliz, contento. Hay otro ejemplo, que es de Agustín Muñoz, que era un argentino de 18 años, que fue falsamente acusado por su mejor amiga, como un violador. Su mejor amiga tuvo un malentendido con él, una pelea, una discusión, y lo acusó en redes sociales, publicó una denuncia. Todas las personas que vieron su historia y lo que había publicado, lo compartieron, y fue muy difamado. Después la chica que lo denunció, publicó disculpas, diciendo que era mentira, que había sido un malentendido, pero las disculpas no se difundieron tanto como la denuncia. Y lamentablemente Agustín no pudo soportar la presión social que las redes le generaban, y terminó suicidándose a los 18 años. Qué feo, ¿no? Y qué loco. Cómo la misma red, de la misma forma, puede afectar tanto y de maneras tan distintas a dos personas. Cómo puede haber cosas tan negativas y tan positivas que puede generar. Tan positivas como devolver una mascota a su dueño, y tan negativas como destrozar una familia. Y esto, aunque nos parezca tan lejano y tan imposible, un caso extremo, no lo es. Pasa todo el tiempo, todos los días. Por eso, te digo a vos, que tenés una red social, y que lo usás la mayor parte del tiempo, como yo, como un gran porcentaje de la sociedad de hoy en día, te pido que la próxima vez que vayas a subir algo, o a publicar algo en tus redes sociales, que lo pienses primero, varias veces, y analices si lo que vas a subir construye o destruye. Si estás haciéndole un bien a alguien, o un mal, o al menos si lo que estás subiendo es real y correcto. Porque también hay muchas mentiras, y podemos generar un gran problema, si no estamos seguros y si lo que estamos subiendo no es real. Así que, la próxima vez que vayas a subir algo, asegúrate de que construya y que no destruya.